Bien, muchas gracias por ver los videos de las clases de computación informática de la casa del adulto mayor. El día de hoy estamos viendo el Excel. Mi nombre es Álvaro Ugarte, yo soy el profesor de computación informática. Bien, estamos viendo este cuadro, que es un cuadro para ver promedios y totales, ¿sí? ¿De quiénes? De Jorge, de Armando, de Luis, de Josefina y María. ¿Qué cursos llevan o qué cursos han llevado? Los cinco llevan los mismos cursos, con diferentes notas, ¿sí? ¿Qué cursos son? Matemática, inglés, geografía, ciencias, historia, ¿sí? Y el director, como es muy fastidioso, me ha exigido que para mañana ya tengo que tener el acumulado de cada alumno, de notas, estoy refiriéndome. Así dice la pregunta, el acumulado de las notas de cada alumno, acumulado de notas de Jorge, acumulado de notas de Armando, acumulado de notas de Luis, ¿sí? Entonces ya lo pueden entenderme. La segunda pregunta, la segunda pregunta que me exige el señor director, la verdad que voy a terminar renunciando en este colegio porque la verdad que es sumamente mucho trabajo para hacer en un cuadro dos temas diferentes. En el otro me pide, ya, el total, perdón, el promedio, el promedio de las notas, de las notas, El promedio de las notas, ¿no? F2 Del 2020 De cada alumno, de cada alumno, ¿ves cómo te enredan? ¿Ves cómo te, de cada alumno? A ver, vamos a hacerlo, ¿qué cosa me piden? El promedio, el promedio, ¿ya? Primero me piden el promedio, ¿de quiénes? De cada alumno, ¿ya? Hay que saber leer las preguntas que te ponen. Me piden el promedio de cada alumno, ¿ya? Pero me dicen que este promedio es de las notas o de todas las notas del 2020. Este cuadro son notas del 2020. Tampoco importa qué cursos añaden llevado, ¿ya? Simplemente me dice, agarra todas las notas de los cinco alumnos del 2020, ¿ya? Y de cada uno, sácale el promedio. ¿Cuánto ha sacado su...? Eso se llama promedio ponderado, ¿sí? Por ejemplo, Jorge en el 2020 sacó un promedio ponderado de tanto. Armando sacó un promedio general, ponderado, ¿no? Es el promedio de sus notas en general en el 2020 de tanto, y así sucesivamente de cada uno. ¿Ve cómo cambia la pregunta? No te está diciendo que saques el promedio, ¿cuál es el promedio de matemática de Armando? Tampoco te está diciendo cuál es el promedio de geografía de Jorge. No, te está diciendo, te está diciendo cuál es el promedio general de todo el año que tenga Jorge, Armando, Luis, Josefina, María, sin importar qué cursos hayan llevado, ¿sí? Pero todos han llevado los cinco cursos y tienen la misma cantidad de notas. Los cinco tienen la misma cantidad de notas. O sea, o que hayas dejado, que algún alumno haya dejado de acudir a su nota, ¿no? Bien, entonces vamos a poner aquí, en la fila nueve, un subtítulo que se llame, que se llame, vamos a decir, total, para que lo entiendan. Y abajo vamos a poner promedio. Promedio. Es lo más fácil, ¿no? Es lo más fácil. Vamos a, de esto, a trasladarlo fácilmente a cualquier valor. Olvidemos que sean notas. Y le ponemos valores pequeños para que lo podamos hacer. Para sacar un total, es fácil. Por ejemplo, si a mí me se dan cantidades, por ejemplo, doce, quince, catorce y dieciséis, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer para sacar el total? Ya les dije anteriormente que cuando ustedes les piden el total, quiere decir, ahora ya aprendieron una nueva palabra, ¿no? El acumulado. Significa que ustedes tienen que hacer una suma. Una suma. Pero en el Excel no se suman los valores. Porque los valores son variables, que yo ya les enseñé. Que varían. No porque Jorge haya sacado doce, todos van a sacar doce. No. Puede variar la nota. Por eso se llaman variables. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que sumar en este caso son las posiciones. Las posiciones. El doce está en la C9. ¿Ya? El catorce está en la D9. Y el dieciséis está en la E9. ¿Ya? Entonces, vamos a sumar, ¿ya? Esto es un ejemplo, nada más, ¿ya? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Fácil. Mira. Agarras. Ya saben que cualquier operación que tú quieras hacer, operación aritmética que quieras hacer en el Excel, primero tienes que ponerle el signo igual, ¿ya? Cualquier, cualquier operación matemática que quieras hacer en el Excel, antes de todo tienes que ponerle el signo igual, ¿ya? ¿Y qué vas a sumar? Doce más catorce más dieciséis. No. Vas a sumar las posiciones. ¿Dónde está ubicado el valor? Me vas a dictar en dónde está el número doce. Entonces, yo te voy a decir C9, ¿ya? Y me lo marca. Ahí está C9, ¿ya? Le pongo el signo de más, ¿ya? Me voy a indicar ahora D9, D9, D9. Le voy a sumar, ¿ya? A C9 le he sumado D9, más, ¿ya? Y ahora el último es E9, E9. ¿Ya? Miren. Estoy sumando las posiciones que están marcadas en colores, ¿ya? De lo que yo he puesto, ¿sí? Y en el otro lado, estoy haciendo la suma. Que en el Excel se le llama fórmula. Fórmula. Cuando yo le dé Enter, esta fórmula va a funcionar siempre y cuando le hayas puesto un igual adelante. Apreto Enter y te da el total. Este numerito que está acá es el total, es el acumulado de todas estas notas, ¿ya? De todas esas notas. Agarren su calculadora convencional y sumen para ver si no te has equivocado. Es importante, ¿ya? Que lo hagas. Entonces, basándonos en eso, vamos a hacer nuestros totales, ¿ok? Vamos a hacer nuestros totales. A ver. Vamos a hacer nuestros totales, ¿ya? En la primera. En la primera. Mira. En antes, si ustedes han visto bien, yo había puesto... Vamos a hacer la primera, ¿no? De Jorge. Los totales de todas las notas que sacó, ¿ya? De Jorge. Por ejemplo, la primera nota está en la C3. Tendría que hacer esto, ¿eh? C3, ¿ya? Más. Pero me olvidé el igual, porque no me dijeron que tenía que poner el igual. Ya. C3. Ya. Más. ¿No? C4. Porque está en la misma columna. Ahí está. C4. ¿Ve? Entonces, me va señalando las posiciones que voy sumando. Pero miren. Acá hay una forma que les voy a enseñar. ¿Ok? Les voy a enseñar. Por ejemplo, yo puedo... Eh... A ver. Puedo hacer... ¿No? Esta es la forma más, vamos a decir, simple. Pero tienen que aprender a hacerlo. ¿Ya? Lo voy a hacer en la primera para hacerlo en las otras. ¿Ya? A ver. ¿Qué cosa es lo que voy a hacer? C3. 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 Es fácil, ¿ah? Más C4. Más C5. Más C6. Más C7. ¿Todas las notas de Jorge están sombreadas? Sí, profesor. Entonces, como ya todas las notas están sombreadas, quiere decir que en mi fórmula también están las notas que yo he señalado. Entonces, le doy Enter y ahí está. Miren, ¿cuál es su acumulado de Jorge? 72. 72 es su acumulado. ¿Ya? Su acumulado. ¿Ya? A ver. Entonces, ahora lo que voy a hacer, ¿ya? Ahora lo que voy a hacer es copiar. Copiar. ¿Ya? Voy a tratar de copiar. A ver. ¿Qué pasaría si yo agarro la fórmula que está acá? ¿Ya? Y le apreto Control C. Para copiar. Y le pongo Armando. Control D. Ajá. 75. Ya. Vamos a darle escape en tu teclado. Vamos a ver. 72 salió en el total de Jorge. ¿Qué quiere decir? Que sumó las notas del C3 al C7. Ese fue el total. ¿Ya? Pero en Armando ya no va a ser la columna C. ¿Ya? Va a ser la columna D. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que si ustedes apretan F2, ahí van a ver la fórmula. ¿Ya? Ya no hay columna C. Ahora hay columna D. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que ha sumado. D3 es 18. D4 es 15. D5 es 13. D6 es 7. Y D7 es el 15 que está ahí. ¿Bien? Entonces, lo que ha hecho es copiarme la fórmula para que no estés haciendo otra vez la misma operación. ¿Ya? Les dejo las otras columnas para que lo hagan y practiquen cómo pueden hacer la suma de los demás. Ahora vamos a hacer los promedios. Hay una teoría, hay una teoría que dice, mira, hay una teoría que dice, y eso tienen que también aprender a hacer fórmulas. ¿Ya? Hay una teoría que dice, para sacar el promedio de una cantidad de notas, ya, tienes que sumar todas las notas. Supongamos, tengo nota 1, nota 2, se lo estoy haciendo despacio, sin correr, para que se den cuenta, y nota 3. Yo quiero sacar el promedio, el promedio de estas tres notas. ¿Qué tengo que hacer? Dice la teoría que yo tengo que sumar nota 1 más nota 2 más nota 3, y todo eso, ya, dividirlo entre la cantidad de notas. ¿Ya? Entre la cantidad de notas, ya, o sea, primero sumo, y esa suma que te ha dado, el total que te ha dado, lo divido, toda esa suma lo divido entre la cantidad de notas. Miren, todos los alumnos tienen la misma cantidad de notas. ¿Entre cuántas notas voy a dividir? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 notas. O quiere decir, que yo voy a sumar todas las notas, ¿sabes? Todo eso entre 5. Todo eso entre 5. Bien. Entonces, vamos a borrar acá. Pero, oh, hay algo que me va a ayudar. Algo que me va a ayudar, y ustedes no se han dado cuenta. ¿No? Que yo ya tengo mi total. ¿Qué es lo único que tengo que hacer? Dividirlo. Dividir entre 5. ¿Ya? Entonces, voy a copiar este que está acá. ¿Ya? Este que está acá. ¿Ya? Esta fórmula. Control C. ¿Ya? La voy a poner acá, por el momento. Control V. Ah, ha sumado. Ya. Listo. Ha sumado la nota de... Ya. Entonces, vamos a hacerlo así. Ya. Entonces, vamos a hacer la fórmula. ¿Ya? Antes de que ustedes puedan copiar algo, siempre es bueno que ustedes tienen que hacer la fórmula para que no se vean equivocar ni confundir. Vamos a sumar las notas, ¿ya? Vamos a sumar las notas. Entonces, voy a sumar. En el caso de Jorge, ¿ya? Vamos a sacar su promedio. Primero era sumar, ¿no es cierto? Ya. A ver. C3, C3, más C4, más C5, más C6 y más C7. Hasta ahí, hemos sumado. Pero todo eso lo vamos a poner entre paréntesis. ¿Ya? Hay una ley que dice, ¿sí? Si tú abres un paréntesis, tienes que cerrar el paréntesis. Si tú abres dos paréntesis, tienes que cerrar dos paréntesis. O sea, que tienes la... Es proporcional. La misma cantidad de paréntesis que tú has abierto con la misma cantidad de paréntesis que tú has cerrado. ¿Ok? Voy a ponerle paréntesis, ¿ya? Le voy a poner paréntesis. Acá le pongo no. No. Acá le voy a poner... Lo voy a enmarcar la suma. Acá está la suma de todas las notas, pero entre paréntesis. ¿Ya? Y todo eso, todo eso lo voy a dividir. ¿Ya? Lo voy a dividir. A ver. Lo voy a dividir. ¿Entre cuántas notas? Entre cinco. ¿Ya? Entre cinco. ¿Ok? Entre cinco. Sumé todas las notas. Y tenía que sumar... Y tenía que dividirlo entre la cantidad de notas. ¿Ya? Entonces, voy a cerrar el paréntesis acá. Y al otro lado, tengo que cerrar... Abrir también el paréntesis. Y si ustedes se quieren ver, para que no haya falla, dos paréntesis abiertos, dos paréntesis cerrados. ¿Ya? Esa sería la fórmula. A ver, vamos a ver si está bien la fórmula. Porque hay que chequearla. Puede tener error. Enter. Ahí está. Ese es el promedio. Ese es el promedio. ¿Ya? 14.4. El 14.4 sería el promedio. ¿Ya? Entonces, ahora sí voy a copiar. Control C. Y lo voy a poner acá. Control B. ¿Ve? El siguiente tiene... Armando tiene un promedio total del 2020 de 15. Jorge tiene de 14.4. Entonces, les dejo la tarea para que ustedes puedan ver en un mismo cuadro. Hemos hecho los promedios y los totales. Bien. Hasta acá nos quedamos. Practiquen. Cópiense el cuadro. Háganlo nuevamente para que lo puedan hacer debidamente. Bien. Muchas gracias por ver estas clases. Nos vemos en la siguiente clase. Gracias. Buenas tardes.